Bueno, vamos a desarrollar el problema 01 que está en el capítulo 2 del libro este problema nos dice, dado dos números enteros, hallar la suma tenemos las variables que vamos a crear la variable n1, variable n2, variable s, que son variables enteras voy a recoger los valores de n1 y n2 luego vamos a hacer el proceso, que vendría a ser el cálculo de la suma y luego vamos a imprimir el resultado esta es la pantalla o el prototipo de la interfaz que nos piden crear en el lenguaje Visual Basic ingresamos y creamos la interfaz creamos un proyecto a este proyecto le vamos a dar el nombre de prop problema 01 luego al formulario le vamos a dar el nombre de FRM problema 01 puedo darle el título que se va a mostrar en el caption problema 01 luego dibujamos la interfaz dibujamos tres etiquetas luego dibujamos los cuadros de textos para imprimir los resultados y para poder leer los valores que necesitamos dibujamos un botón para ejecutar la acción cambiamos el caption a decir aquí número 1 este texto dirá número 2 aquí se mostrará la suma borramos este texto su text de los cuadros de textos su text el texto aquí le vamos a asignar el nombre de txtn1 a este nombre de este objeto txtn2 luego a este objeto txtn3 no, perdón txts donde saldrá la suma le podríamos colocar aquí un color de fondo distinto indicando que no se va a ingresar ningún dato podríamos bloquear a que no permita ingresar algún valor o modificar su contenido de este cuadro de texto con la propiedad lo que a este botón le vamos a dar el nombre de cmd calcular su texto que va a mostrar va a decir calcular y luego procedemos a programar las instrucciones dentro del botón hacemos doble clic sobre el botón dentro tendríamos que colocar el código escribir el código que debemos ejecutar según el algoritmo tendríamos que ingresar este código que me permite me permite resolver el problema entonces este código crea las variables propuestas en el algoritmo recoge los valores de los cuadros de texto y los guarda dentro de las variables hace el proceso y luego muestra el resultado en el cuadro de texto txts como verán debe coincidir los nombres de los objetos que le hemos asignado para poder recuperar los valores o para poder imprimir los resultados podemos ejecutarlo probar la operación calcular y se muestra el resultado de la suma que le hemos asignado que le hemos asignado en el cuadro de texto